Aquí estamos, bueno, saludos a la gente, gracias, ahorita vamos a empezar a compartir esto con toda la gente para que empiece obviamente pues este live, ¿no? Quiero mandar un saludo muy grande a mi querido amigo Nelson Tejeda hasta Guatemala, gracias a ese gran corresponsal que siempre está con nosotros, que está a la vanguardia de todo lo que hacemos, hermano, te mando muchos, 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 muchos abrazos, bendiciones a la gente de Guatemala, poco a poco vamos a empezar a conectar, poco a poco vamos a empezar a compartir, mi gente, bueno, hoy tenemos un programa muy, muy bueno, no tiene música de fondo, por eso, esta música de fondo, mire ese carajo, ¿y quién está ese barbón ahí atrás? Yo pensé que era yo, ¿no? Hoy tenemos un programa muy bonito, historias reales con artistas reales que estamos arrancando, ¿no? Y vamos a empezar con una modalidad muy buena que era la parte de YouTube, ¿no? En vivo, en directo, estamos por Instagram, nos íbamos a meter también por la parte de Facebook también, pero bueno, nos dijeron acá en Los Reyes que 24 Hours, 24 horas para que esperemos un rato, pero aquí estamos. Tenemos a Vicky Contreras, aquí con nosotros, vamos a hablar de cosas bastante buenas, y no nada más de su proyecto, de este gran proyecto que estemos haciendo, ¿cuánto tiempo estamos ahí trabajando esta semana, no? Sí, bueno, estoy encantada, Bobby, de estar aquí en tu programa, feliz y emocionada, y no solamente del día de hoy, sino que toda la semana hemos estado trabajando medios, y estoy muy feliz y contenta de poder compartir con todos ustedes, pero ahora estamos como que cerrando con broche de oro, con este maravilloso programa, historias reales con artistas reales. Así es, y aparte déjame decir una cosa, es la primera vez que lo hacemos en vivo aquí, o sea, el en vivo lo hacemos por la plataforma, pero palpable de estar aquí tocándonos, nunca habíamos estado con nadie, ¿no? Lo hicimos obviamente en otra plataforma que estemos trabajando, pero miren, ahora la tengo aquí conmigo, aquí estamos ahora sí charlando, ahora sí vamos a hablar de la verdad de su verdad. Ahora sí nos vamos a ir con cosas muy buenas, ¿cómo te sientes, Viquita? Cuéntame. Pues me siento feliz de estar aquí en Miami, yo amo Miami, siempre lo expreso, siempre lo comento, yo vivo en California, soy de México, de Michoacán, México, pero Miami me encanta, su gente, su clima, me encanta su comida, me encanta todo, y estar aquí pues me siento muy, muy, muy contenta, muy feliz, agradecida contigo, con todos ustedes de estar acá. No, y con toda la gente que nos ha apoyado, muchísimas gracias por todo lo que estamos haciendo ahorita, con este gran proyecto, esta gran película que estuvimos nosotros trabajando, haciendo toda la prensa durante esta semana, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó. Obviamente, Elite Studios también, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos está dando mi querido... ¡Eddie! No, ya sé, que es Eddie, dice, claro que ya sé que es Edilara, no, Elite Studios, Miami, Florida, muchísimas gracias por el apoyo, aquí estamos presentes, pero vamos a platicar de un trasfondo y un fondo tan bueno, ¿no? Yo estuve escuchando muchas cosas en la cuestión del fantasma de la cabaña, expiación, o sea, hoy tantas versiones, hoy incluso hasta el del lobo que te iba a comer, como el caperucita roja también, ¿no? Esa historia. Sí, anécdotas que pasamos increíbles en esta película, en la filmación de El fantasma de la cabaña, este film que ahora se está presentando en un lugar maravilloso en Hollywood, en el teatro chino, y pues como en todas las producciones, Bobby, siempre hay de todo que pasa, y pues muchas anécdotas que contar de esta película. Oye, y una cosa que me llama la atención, o sea, ¿no hubo algún fantasma, o sea, cosas paranormales que pasaran en la cabaña donde estuvieron ustedes trabajando? Porque siempre pasa, ¿no? ¿Qué pasó con el exorcista? Todo lo que sucedió, ahí tocaron la puerta del que no tenían que tocar, pero ustedes trabajaron en una cabaña, estuve escuchando, ¿no? En un bosque, algo muy icónico, muy bonito, ¿no? O sea... Sí, mira, bueno, nos pasaron muchísimas cosas, y sí, de lo que te has comentado del bosque, esta película se grabó en California, y se grabó en Lake Tahoe, bueno, la locación de Lake Tahoe fue maravillosa, porque fue una cabaña en la montaña, y pues tú te imaginas, esas cabañas siempre tienen sus jacuzis afuera, pues son vacacionales, son maravillosas, y uno de los días de filmación dijimos, este día es el día del jacuzi, ese día estamos todo el elenco, vamos a ir a disfrutar, de esta nochecita, un clima agradable, nos preparamos todas las botanas, todo lo que tú quieras, las bebidas, para ir a disfrutar, un maravilloso jacuzzi, imagínate las luces de colores cambiando, el agua y todo, estamos listos para salir, abrimos la puerta, sale una, no recuerdo si era el de audio, que sale, y cuando de repente escuchamos los aúdios de los lobos, que estaban justamente cruzando por nuestra yarda, en la montaña, en la cabaña, todos corriendo, asustadísimos, y el pánico, el pánico es, cierren ventanas, puertas, ventanas, apaguen luces, que alguien se le ocurrió decir, es que los lobos huelen la carne humana, pueden brincar por la ventana, y nos van a comer aquí, y no hay ayuda, y la verdad que en ese momento, sí, sí, tengo mucho miedo, todos tirados al piso, como si fuera un terremoto, pero, los lobos ni nos hicieron caso, ellos caminaron, siguieron su camino, pero, los aúdios, al pie de la puerta, de verdad que, que eso sí es aterrador, ahí sí que salió el fantasma, volando. Pero no pasó nada así, este, raro, paranormal, o sea, la noche, aparte de los lobos que estaban, uuuh, o sea, no pasó nada, que tú dejas, escuchó un ruido, alguien, alguien de producción, que haya dicho, bueno, vimos por ahí una sombra medio extraña, algo, algo, o no pasó por ahí. Mira, yo creo que siempre, cuando haces un tema de una película, siempre pasa algo, en esta ocasión, estamos hablando de fantasmas, no es como que llamas esa identidad, o llamas esa energía, pero se habla tanto del fantasma, 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 que sí, llegan los momentos en que sientes que hay algo ahí, y que, y que está en medio de la filmación, a mí no me pasó, bueno, sí, a mí me pasó algo, y tengo el video, y te lo puedo mostrar, yo venía bajando de una montaña, y venía el chofer de la, de la camioneta, yo venía con mi maquillista a un lado, en el asiento de atrás, y justamente, en una velocidad como 65, una mano, nos pega en la ventana, nos asustamos, pensamos que habíamos atropellado a una persona, nos paramos, pero estamos en una velocidad de 65, en una montaña donde no hay nadie, yo regresé el video, lo miré, y es una mano que pega en el vidrio, y te lo voy a compartir ese video para que lo puedas contar, pero los dedos eran muy largos, yo creo que eso, eso fue como un extraterrestre, algo tuvo que haber sido, porque, eso es muy real, eso sí me pasó a mí, eso, eso sí se los puedo mostrar a todos ustedes, y ese video creo que lo compartí por Facebook, en mi cuenta personal, y es una, una mano con unos dedos muy, pero muy largos, y muy delgadita, delgadita la mano, y es imposible que una mano humana pueda ser quien te toque la ventana, a una velocidad, y en una montaña donde realmente no hay civilización y estás solo, no, sí, exactamente, oye amiga, toma tu tequila, andale, mira, no es tequila, no es tequila, tu tequilita, qué bueno, sí, vamos a mirar, con limón, así como decimos nosotros en Jalisco, tanto sí, claro, hay que echarlo para afuera, ¡afuera! ¡Wow Bobby, eso! No estás mal acostumbrado. Estamos haciendo una entrevista muy orgánica, que eso es lo más bonito de todo, que a la gente le gusta, gracias por conectar, si pueden compartirlo, compártanlo, por favor, compartan con todos sus amigos, estamos entrando a historias reales con artistas reales, con mi querida Vicky Contreas, esta gran productora, porque hemos escuchado tantas cosas de ella, todo el trabajo que ha hecho, pero lo que no sabe la gente, un ejemplo, no es si por ejemplo valga la redundancia, como decimos, lo que no sabe la gente, yo venía platicando con ella cosas buenas, cosas bonitas, a veces los fans nos conocen por cuestiones de novela, si eres cantante, pues bueno, ven el disco, ven cosas que realmente, solamente plataformas como en un escenario, novelas, pero nunca ven la cuestión humana de uno, ¿no? Tienes toda la razón en esta pregunta, o en este comentario, muchas veces mostramos lo que queremos mostrar hacia el público, y estamos tan enfocados en el respeto del proyecto, que mostramos justamente el proyecto, sacar bien nuestro personaje, hacer bien nuestro proyecto, pero si hay algo más adentro, igual que tú, igual que yo, igual que todos ustedes, donde hay algo que no se cuenta, y que no se mira, y que es nuestra vida, nuestros sentimientos, creo que tienes toda la razón al respecto de ese tema. Claro, porque la gente sabe que, ay mira, este es el mobiliario, ¿no? Ay, mami, ay mira, es el de la novela, ay mira, es la de la película, ay mira, pero no sabe realmente el trasfondo de uno, ¿no? Uno sufre, ¿no? Uno llora a veces en cuestión de, a veces las familias, o a veces los hijos, a veces los grandes amigos que tenemos, algún accidente que pasa, alguna enfermedad que se nos hace. Y sí, de verdad, esos personajes que nosotros hemos hecho, los hacemos real, ¿entiendes? O sea, real, totalmente. A mí me ha pasado, ¿cuántas novelas? Como 17, novelas que me ha tocado, o sea, diferentes personajes, pero a veces, esos personajes que yo he hecho durante estas novelas, durante estos años, sí me ha tocado decir, ah, cabrón, o sea, es como si fuera yo, creo que está muy alto. Entonces, yo sí como que me saco de onda, ¿no? ¿No te ha pasado de repente como que te, empiezas a identificar una de las cosas que tú haces, o cuando escribes algo? Aparte de tu vivencia, porque realmente escribes una cuestión para ponerla en televisión, pero que de repente ese mismo personaje, si no lo hiciste tú, que te toque hacerlo, que dices, wow, o sea, me tocó algo como que, no sé si me entiendes. Sí, sí te entiendo muy bien. Muchas veces, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en más de 26 películas, y sí, hay algunos personajes en los que uno se identifica más por alguna situación que uno haya vivido, o que alguna persona muy cercana a nosotros haya vivido, y al representar ese personaje, es como revivir el momento que se haya vivido. Entonces, y sí, y es muy difícil, pero a la misma vez, pues es como una terapia muy satisfactorio poder sacar un personaje de esta magnitud, y poder brincar esa barrerita de decir, ok, ya pasó, ya no afecta tanto, pero sí, a mí sí, sí me ha tocado justamente eso, representar casos o vivencias que haya vivido yo, o que haya vivido algún ser querido. Claro, y por ejemplo, en una cuestión, vamos a regresar un poquito a la niñez, ¿no? Yo también cuando era niño, ¡uh! Ayer. Apenas, 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 ¿no? No. Cuéntame un poquito de, de, o sea, de esta niña del pueblo, de esta niña que sale de su comunidad, de esta niña que tiene sueños viviendo en Michoacán, porque yo sé que eres de Michoacán, ¿no? ¿No eres de Michoacán? Sí, soy de Michoacán, México. ¿De qué parte? De Michoacán, un pueblito cerca de Apaxingán, es un ranchito donde se vive maravilloso, y tierra caliente como nosotros lo nombramos, y ahí fue donde yo nací, donde yo crecí, donde tuve una infancia muy feliz, fíjate que yo eso sí se lo agradezco muchísimo a mis padres, a mi madre, a mis padres, a mi familia, que yo tuve una infancia muy feliz, y la recuerdo maravillosa, y cuando yo tengo la oportunidad de ir a mi pueblo, lo disfruto muchísimo, porque es un pueblito muy ameno, su gente es maravillosa, y es algo que yo le mando, pues, muchísimos saludos a mi pueblito, donde yo nací, yo crecí, y que me vio prácticamente crecer, y me dio los sueños que yo tengo, y que estoy realizando. Y ahora que te ves de este lado, yo sé que todos venimos a los Estados Unidos, por una cosa o por otra, para seguir creciendo, porque desafortunadamente a veces en los países de nosotros no podemos trascender, por cuestiones de inseguridades, cosas que han pasado. Tú en ese momento, yo sé que has regresado, y has pensado a veces en tu casa, yo te veo a ti que, de repente estás viajando, estás pensándote, yo te he estado viendo durante estos días, y veo la forma de cómo estás mirando, y estás volteando para otros lados, ¿qué piensas en ese momento? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa por qué? ¿Has regresado en ese momento de tu niñez, y decís, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué pasó con esa víctima de cuando eras yo pequeñita? O sea, ¿cómo era víctima de pequeñita? ¿Le gustaba la fiesta cuando era chiquita? ¿Le gustaba salir por el monte a correr? ¿Qué le gustaba esa niña? Y, pues, sí, definitivamente sí, tienen toda la razón, a veces nos hablan, nos recuerdan ciertos pasajes que habíamos vivido, como en este momento, y me pones a recordar cuando yo era niña, claro que sí, sí lo recuerdo, a mí me gustaba montar a caballo, mi padre tenía desde vacas, yo me crié entre vacas, entre caballos, un burro que teníamos ahí en casa, gallinas, y eso yo creo que es lo maravilloso, mira, prácticamente me crié entre hombres, y en lugar de jugar con muñecas, jugaba con canicas, y tengo un hermano que es menor que yo, es mi hermano más menor, un año y medio, y es como que, yo creo que le quité su niñez a mi hermano, porque siempre un día él andaba, yo quería andar con él, con sus amigos, y no le gustaba mucho que yo anduviera con él, pues, mirá, tenía una niña, y era, ah, no, yo quería andar ahí, jugaba canicas, tiraba con la resortera, cosas que son de niños, pero yo creo que, que, me, me adapté, o me, ¿cómo se puede decir?, me integré en ese, en ese mundo de andar en caballo, andar en burro, ir a la parcela, al rancho, y, pero, me encantaba, me encantaba, entonces, yo creo que eso me ha ayudado a ser la persona que soy hoy, que soy una mujer que no tiene miedo, a ciertas situaciones, que puedo conversar, como puedo conversar con una mujer, con un hombre, puedo entenderlos a ustedes, a los varones, que, para muchas mujeres se les hace difícil, poder entenderlos, su personalidad de ustedes, y, y a mí me gusta, me gusta poder conversar, poder hablar, poder entender, la manera en que empieza, porque, cuando era niña, pues, fui muy relacionada, prácticamente, en el mundo masculino, más que en el femenino, en realidad, no tenía amigas, tenía más amigos que amigas, entonces, para mí, es mucho más fácil, negociar con un hombre, que con una mujer, bueno, siempre dicen ellas lo mismo, nosotros, a las mujeres, hay que quererlas, hay que quererlas, con todo el amor, con todo el cariño, o sea, hay que respetarlas, eso es lo más bonito, yo tengo hermanas, mis hermanas, igual también, yo tengo una hermana, que era súper, marimacha, pati, mi hermana pati, esa palabra, me la decían mucho, mi hermana pati, yo de chiquito, así en la primaria, de repente, estaba la vecina, que era la típica, madreadora de la coloria, esa era yo, la hermana, yo le decía a mi hermana, vas a ver que mi hermana pati, le decía a las chicas, iba y me salvaba, de todo eso, me acuerdo, de cosas muy bonitas, cuando era niño, según las fotos, te conté yo, dos años también, yo trato de siempre, buscar al niño, que tengo dentro, lo busco, platico con él, a veces en las noches, estoy platicando con ese niño, que yo tengo, de verdad, aquí en el corazón, maravilloso, es muy difícil, encontrar al niño, que tienes, tú has encontrado, a tu niña, que tienes dentro, pero no es decir, no, sí, es entrar realmente, sí, sí, y, ¿qué le dices? yo le puedo decir, muchas cosas, mira, punto uno, a veces, los sueños que tenía, cuando era niña, me he visto en el momento, decir, de apapachearme, decirme, te perdono, o perdóname, por no haberte dado, lo que realmente, merecías, cuando eras niña, el tiempo, la oportunidad, me he aprendido, a valorar, mucho más, y he aprendido, a valorar, el tiempo que viví, cuando era niña, pero sí, trato de, trato de, canalizar, ese espacio, de niñez, a lo que soy, ahora, y, creo que hubo un tiempo, en mi niña, en mi adolescencia, que no me di el espacio, que debí de haberme dado, como niña, me brinqué, me brinqué mucho tiempo, de adolescencia, para querer convertirme, en una mujer, y, y quizás, ese es el espacio, que digo, sabes que Vicky, perdona, te perdono, por no haber, hablo como mi niña, mi adolescente, te perdono, por ese espacio, que no me diste, por haber, por haber intentado, crecer tan rápido, o por haber tomado, esas decisiones, que tomaste, pero, a la misma vez, creo que eso, es lo que me ha, hecho la persona, que soy en este momento, porque si no hubiera tenido, esas experiencias, creo que no valorea, valoraría tanto, ahora lo que tengo, y valorar tanto, a las personas, como ahora las valoro, y esa niña, sigue contigo, viaja contigo, duerme contigo, obviamente, platica contigo, que pasa en las noches, cuando, cuando, por ejemplo, en la habitación del hotel, cuando andas de gira, haciendo cosas, yo sí, yo cuando salgo, y de repente estoy yo, en la habitación, y platico con mi niño interior, y, y lo siento tan bonito, lo apapacho, de ver las cosas tan hermosas, esa niña sigue contigo, quizás sí, y quizás no, porque, ahora, tengo, otra visualización, tengo, responsabilidades, que, que tengo que cumplir, como familia, como mujer, y, creo que ese espacio, que le doy a esta niña, es un espacio invaluable, porque, de repente te sale, como ese niño interior, que tenemos todos, y empiezas a reír, como loca, y no sabes ni por qué, a disfrutar, a brincar, salir cuando está lloviendo, querer salir, yo creo que son los momentos, en que esa niña interior, quiere salir, hacia afuera, y te transmite, esa felicidad, porque todavía, a veces hago cosas, que no debería de hacer, y digo, Vicky, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás haciendo esas cosas, como salir cuando está lloviendo, y quieres salir? Me pasó ayer, que miré que estaban lloviendo, y tenía unas ganas, de salir corriendo, donde estaba lloviendo, entonces, creo que son esos momentos, como que nuestro interior, quiere salir, y expresarse, como nuestro niño, exactamente, y a veces lo oprimimos, o lo reprimimos, por las responsabilidades, que tenemos, pero sí, yo creo que sí, está muy presente, y creo que, que es maravilloso, poder entender, ese espacio, poder conectar, con ese interior, ese yo, que tenemos dentro, eso es lo más hermoso, gente, de verdad, es lo más hermoso, poder complementarse, uno mismo, por ejemplo, hay que uno, ya es más adulto, el tratar de, yo por ejemplo, en mi caso, yo, a mi niño interior, desde los dos años, yo lo tengo en mi cabeza, pero hay una transición, que fue, yo llegué hasta los 16, de los 16, hasta los 21, me perdí, ¿me entiendes? me perdí, esos 5 o 6 años, los perdí, o sea, los borré de mi memoria, trato de luchar, con eso, para poder entenderlo más, a ese niño interior, lo tengo agarrado, desde muy pequeño, pero cuando llego a los 16 años, lo pierdo, no sé por qué, lo pierdo, hasta que lo recupero, casi a los 22, 24 años, lo vuelvo a recuperar, y ese joven que está, o sea, vuelvo otra vez a entenderlo, platico con él, me siento a dialogar, con este niño interior, o este joven ya, y hoy por hoy, de verdad, lo veo reflejado, con mi hijo, y es cuando digo, Dios santo, o sea, son cosas de verdad, maravillosas, platicanme por favor, de tus hijos, platicanme de tus hijos, de las cosas tan maravillosas, porque yo veo que eres una mamá, y que te llaman, y te dicen, y yo veo como platicas con él, y le dices, y papi, o sea, esas cosas son de verdad, como es Vicky en su casa, con su pequeño, con su familia, olvídate de Vicky la productora, quítate la máscara, déjame mover, vamos a quitarnos, quítate la máscara, mira, respira, como soy con mi familia, pues bueno, tengo ese instinto de maternal, que mire desde niña, yo vuelvo, y lo repito, viví una infancia, muy feliz, mi papá, ojalá que no, no nos estén viendo, mira, tenemos como cuatro mil personas ahí conectadas, pues mi papá fue como muy humanitario con nosotros, fue como muy chiquión, se puede decir la palabra correcta, entonces, miramos eso, eso miramos que la humanidad que había mi madre, es un ejemplo para mí, a seguir, es una mujer muy luchadora, y para mí es un ejemplo, a seguir mis hermanos, al momento de yo tomar la decisión, y que nace mi primer hijo, te voy a platicar a lo que me pasó, cuando yo supe que estaba embarazada, y que iba a tener mi primer hijo, yo estaba súper asustada, muy asustada, y dije, oh my God, qué va a pasar, porque me está creciendo la panza, me voy a explotar, era un adolescente, ahí va el punto, cuando uno toma decisiones muy jóvenes, yo tomé esa decisión de, bueno, no fue como, quiero tener un hijo en este momento, sino que se dio en ese momento, de que salí embarazada muy joven, y escasos 17 años, por falta de, quizás de información, o como lo quieras llamar, y a veces no sabes, no sabes todo lo que te espera, pero, era un pánico, yo tenía un pánico, de saber que iba a tener un bebé, era como tener miedo, yo no sé, se me va a salir, no sabía qué hacer, porque iba a tener un bebé, a los 17 años, pues obviamente no, no tienes esa experiencia, y cuando tienes la pareja, que tampoco no te da ese apoyo, así como tú quisieras, como ahora, como ahora sucede, como ahora es, la compañería, vamos a tener un bebé, y que es ese compañerismo, entonces, lo puedes tener ahí, puedes estar acompañada, pero te puedes sentir tan sola, que de nada sirve, que seas acompañada, y que tengas una persona ahí, pero el momento, en que mi hijo nació, se llama Ricardo, cual lo amo y lo adoro, el momento en que él nació, y lo miré, y que lo empiezo a mirar, y tan raro que estaba, cuando estaba chiquito, tan flaco, tan raro, y cuando nacen son feos, todos los bebés, no, él estaba bonito, pero, el mío es muy guapo ahora, pero cuando lo vi chiquito, y lo veo, y le digo, este es mío, ya no lo voy a soltar, o sea, yo creo que mi amor, nació ahí, sí, dije, esto es mío, y esto ya no lo suelto, y fue como que, lo apapaché, lo agarré, y dije, esto ya no lo suelto, y me nació justamente, este, este amor, maternal, y quedaría todo, y he luchado justamente, por eso, y ahora soy feliz, o sea, soy feliz, con mi familia, con mis hijos, me han enseñado muchísimo, de la vida, me han hecho una mejor persona, y creo que lo que yo les enseño a ellos es, es justamente, no importa a dónde vengamos, lo importante es hacia dónde vamos, y siempre eso se lo tengo muy claro a ellos, de que, de que esta vida no es fácil, no es un cuento de hadas, vinimos a luchar, vinimos a hacer nuestros sueños realidad, y nunca es tarde para hacerlo, ni tan temprano, siempre cuando ellos estén preparados para hacerlo, y mira que tengo la bendición, de tener solamente varones, así que soy la, se puede decir que, la única mujer en casa, la reina de la casa, y ahora, pues, me siento, me siento realmente plena con ellos, sí, y cuéntame un poquito del más chiquito, oh, el más chiquito, es un tremendo, él le gusta diseñar, juegos, y tiene 12 años, todavía anda buscando su identidad, de que es lo que le gusta hacer, y todo, pero, sí, es el como que, que más me llama, mami, dónde estás, y mira que esta carrera, es justamente eso, Bobby, trabajamos mucho tiempo fuera, yo viajo muchísimo, estoy mucho tiempo fuera, y a veces dejar la familia, un poquito, para poder uno, venir a luchar, para hacer nuestros sueños realidad, no es fácil, no es fácil, te lo puedo decir, quisiera cargarlos para todos lados, pero no se puede, a veces los tienes que dejar, para nosotros poder estar, haciendo nuestros sueños, pero, al final del día, vale la pena, porque tú les muestras a ellos, a la familia, lo que estás logrando, y cuando ellos dicen, bien hecho, mami, me siento orgullosa, entonces como que ahí, se viene todo de nuevo, y te llena de energía, y ahí recuperas todo el sufrimiento, toda la tensión que tuviste, en todo ese tiempo. Y aparte, sufrimos tanto, cuando los niños se nos enferman, que les da una fiebre, durísima, y que de repente, te dice el marido, te dice el hijo grande, mamá, este, Juanito, Pepito, está mal, tiene, pero que tiene, ¿no? Y o sea, esa impotencia, de que no puedes, llegar y decir, a ver, ¿qué le pasó a mi niño? Estoy lejos, o sea, es tratar de manejar y decirle al marido, o decirle a la persona que esté, a lo mejor a tu mamá, a la tía, a la cuñada, al hermano, dale esto, o sea, el verlo llorar, que te diga, mamá. Me ha pasado, muchísimas veces, ¿y tu corazón cómo se hace? No, imagínate, y me acaba de pasar hace unos meses, por ejemplo, una, una de los casos, voy llegando a Los Ángeles, a grabar una película, que se llama, Creado Motel 2, una película americana, y estoy como a cinco minutos de llegar a la ocasión, y me habla mi hijo, súper asustado y alterado, y me dice, mamá, se me acaba de quebrar una mano del trabajo, y voy al hospital, entonces, como que te queda, ¿qué haces? Me regreso, ¿cómo estás? Y estar llamando a todo el mundo, vayan, y estar checándolos por GPS, y se me quebró una mano, mamá, y tengo eso, entonces, es muy tenso, porque estás a punto de llegar, y no sabes si regresarte, o continuar trabajando, y pues más que nada, canalizar que todo esté bien, para ellos, pues primero es, primero es la familia, yo para mí, yo respeto muchísimo la familia, y es, pero es difícil, afortunadamente, pues llegó al hospital, lo llevaron al hospital, lo atendieron, y ya me digan, estoy estable, saber más que nada que está estable, y continuar trabajando, me quedé a trabajar, y llegué hasta el día siguiente, es decir, terminando de trabajar, voy volando de regreso, y pues para mirarlo, pero sí, y me ha tocado, en algunas ocasiones, estar fuera, en cumpleaños, que nos ha pasado, en ciertos cumpleaños, estamos trabajando, o algún suceso que pasa, y no podemos estar justamente con ellos, por eso yo, cuando estoy en California, cuando estoy en casa, trato de apapacharlos, porque, porque son momentos, invaluables, que uno puede estar ahí con ellos, y convivir, y por ejemplo, la pareja, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa con la pareja, cuando, cuando te toca viajar tanto? ¿Cómo es, cómo es esa mancuerna, con la pareja? ¿Tú te haces responsable, de toda la casa, por el momento? Porque tú eres una mujer, muy creativa, y sale, y trabaja, y busca cosas, y voy, vengo, bajas, entonces, ¿qué le dices al marido? ¿Cómo, cómo puedes jugar ese rol, y ese trabajo, ¿me entiendes? con tu pareja, ¿cómo lo puedes embonar, y decirle, te encargo, te toca, porque a veces, es muy difícil, tener una pareja, que sea compatible contigo, a veces es muy difícil, más, en el trabajo, que nosotros tenemos, es muy complicado, no puedes hacerlo, porque entonces, o viene el celo, también de la pareja, porque tú, como mujer, pues bueno, guapa, productora, bien, 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 este, bien hecha, de repente, los hombres también, digo, voltean a ver, y el marido puede decir, híjole más, ya llegó el actor, o le toca tener una, yo he tenido, este, he tenido escenas de cama, con actrices, y la esposa mía, bueno, ha estado presente, y ha visto, y apoya, en ese caso, tú, ¿cómo lo manejas con él? Porque si te toca, hay una escena de cama, fuerte, ahora, otra cosa, o sea, nosotros los actores, y actrices, por ejemplo, yo en mi caso, a mí, desde Televisa, desde que muy pequeñito, me enseñaron, cómo es la forma de actuar, besar, yo tengo tres formas, de besar, hay tres técnicas, de besar para mí, hay tres actrices, y cómo es, y muchas nos hemos entendido, para poder llegar, ¿qué pasa, cuando te toca, esa escena roja, candente, cómo lo piensas tú, y le dices al marido, o cómo lo manejas, para que él pueda entender, lo que tú vas a tener, en ese momento, mira, es muy difícil, que puedan entender, esta carrera, por eso es la razón, que a veces, muchas veces, muchas de las parejas, que están en el medio, están solas, porque no se puede, no pueden congeniar, por eso, ok, pero, en tu caso, te olvides de las demás parejas, o sea, Vicky Contreras, yo soy el marido, ¿cómo me dirías a mí, sabes qué, mira, este Roberto, va a pasar esta escena, así, no quiero que te saques de onda, necesito tu apoyo, para poder llegar, a lo que estoy haciendo, o sea, cómo manejas, olvídate la demás gente, porque la gente, necesito otro tequila, a ver, regálame otro shot, señor, por favor, por favor, porque esta pregunta, creo que necesita un tequila más, regálame un poquito, por favor, ahora sí, póngale un poquito, mira, cómo le dices, mira, vas a tratar de explicarle, que todo es una técnica, yo, yo le explico, que es una técnica, tú habla en ti, yo voy, no, yo voy a hablar de mí, mi amor, mira, los besos no son unos besos, reales, son técnicas, ok, no, lo que ellos no pueden entender, a veces la gente no entiende, es que, haces una escena de cama, haces una escena de un beso, y tienes 18 personas alrededor, lo que estamos pensando, yo hablo de mí, lo que yo estoy pensando, es cómo me voy a ver mejor, en esa escena, que no, que no se me mire tanto la papada, voy a poner el ángulo adecuado, eso es lo que a mí me está importando, no la, no, él, él tiene que cuidar su área, yo tengo que cuidar mi área, entonces yo tengo que, cuidar mi ángulo y todo, cómo le voy a explicar a, a la persona, a la pareja, es justamente eso, esto es un trabajo, en realidad, vemos una, a veces nos toca hacer una escena, justamente, el mismo día, que conocemos a la persona, mira, mira, aquí nos está trayendo, mi querida, gracias, tenemos un set maravilloso, y un equipo, maravilloso, y cómo, salió por él, esto sí es de adver a mi vida, discúlpame, porque mira, dice Evelyn, dice, te encontraron, te encontraron, saludos para Evelyn, es una mujer maravillosa, cómo le explicas, de esa misma manera, le explicas, que, que, es un trabajo, y merece respeto, que merece respeto, y que, y que lo estamos haciendo, de la mejor manera, pues para presentar al público, es difícil, para mí ha sido difícil, mucho, muy difícil, prácticamente, pero, pero lo ha entendido, ha dicho, no te preocupes amor, yo te apoyo, la verdad, la verdad, sí, la verdad, creo que lo he educado, educado, para que entiendan, esa es la palabra correcta, educarlos, para que entiendan, y lo digan, no entienden, no entienden, es educarlos, decirle, mira mi amor, estamos haciendo esto, estamos trabajando esto, y mira el resultado después, eso, 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 papá, mira, te estamos hablando a ti, no, que no me está escuchando, porque se le pega un infarto, pues yo creo que no soy la única, yo creo que, que eso es un tema muy difícil, que, que muchas veces no se acepta, acepta, y que si he tenido problemas, a base de eso, si te soy muy honesta, porque nuestra gente lo merece, sí, sí, claro, he tenido problemas, muy fuertes, vamos por esa parte, tú eres tóxica, en un momento en tu vida, has sacado esa parte de ser, yo soy Vicky, pero soy tóxica en ese momento, ¿te ha tocado una relación muy tóxica? Bueno, ¿o te has defendido con el que es tóxico contigo? No, no, no sé qué sería tóxico de mi parte, ser una mujer independiente, ser una mujer que lucha por sus sueños, ser una mujer que, que no estira la mano para decir esto, tratar de luchar para lograr lo que se puede hacer, entonces, no sé cuál sería la manera tóxica que él lo tomaría. No, no, por ejemplo, el tener una pareja tóxica, es la que, la que no te deja avanzar, es el que te toca una relación, es que el teléfono suena cada rato, te dice estoy trabajando. Me pasó en una ocasión. Eso es la parte de una pareja tóxica que está atrás de ti, está chingue, chingue, está atrás de, oye esa, no me deja trabajar, no, celoso, está arriba de ti, oliendo y viendo que, o sea, eso es una, una pareja tóxica que se junta, o sea, que ya, bueno, yo creo que, yo creo que, que no se dé cuenta, yo creo que sí nos ha tocado en un momento de nuestra vida, somos humanos, y creo que sí, pero, con paciencia, y hablando, y, y, mostrándole, dándole a entender, pero no lo has mandado a su madre, no, chingada a su madre, cuatro o cinco veces, ahí está, verdad, entonces está diciendo, ay no, se está viendo muy política, es que yo, no, a la chingada a su madre, vamos a correrlo, porque no sirve para nada, no sirve ni para ayudar, ni para hacer, ni para trapear, ni para planchar, porque yo cozo, yo cozo, yo plancho, yo lavo, yo cocino, luego todas las amigas de Evelyn, siempre le dicen, ¿de dónde lo sacaste? O sea, qué increíble, todo lo que él hace, sí, yo todo, picho, cacho, y también hago de eso, y dos veces al día, o en la hora. Pero, pero bueno, la maravilla de contigo, es que tu pareja, también está en el medio, y puede entender. No, mi mujer no está en el medio. O no está en el medio. Evelyn, no tiendan que ver en el medio. Bueno, pero te acompaña, y está indirectamente en el medio. Mira, yo no he tenido parejas en sí, en sí, que estén metidas totalmente en el medio. Yo hablé con mi esposa. Ahora trato de, ahora estabilizar ciertas cosas. Dale. Salud por ahí. Ya me lo cargué. Ah, no. Esa, bueno, se cae. No es bravo. Ay, pero bueno, esto es historia real, con la artista real. Seguridad. No, no es cierto. Tú me estás sacando información. Claro. Que no estaba en el guión, que no estaba escrita, es que es hacer una entrevista totalmente diferente, porque ya viene con el speech. No, pues entonces el fantasma de la que sabe que es. Yo vengo porque tengo el guión aquí, atrás. Bueno, pero ahí está. Me estás metiendo problemas cuando llegué a California. No, pues estamos hablando de otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, yo le digo a Evelyn, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos conocimos y pasó todo lo que, ella sabía quién era yo. Cuando yo he tenido cama, este, cuando yo he tenido escenas de cama, ella ha estado ahí presente y lo ve, y luego la gente le dice, ¿cómo lo cuento? Yo lo conocí así. Esa es mi carrera. Yo tengo ya 26 años en este negocio y lo conoció. Aparte, yo soy muy abierto también con ella. ¿Entiendes? Entonces, yo por eso te platico a ti, ¿no? Las mujeres es más difícil, porque el hombre es mucho más celoso. Y no, y apaga la tele, no, quiero ver. Y tú, mi amor, mira esta escena de beso. No, 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 yo no quiero ver esas mamadas, ¿no? Me recuerdo una ocasión que hice la primera película y me tocó estar con el protagonista de la película. Prácticamente me dieron un personaje increíble. Y bien guapo, ¿no? Sí. Y me tocó hacer una escena. Fíjate que mi primera película fue 500 balazos, no sé si recuerdas, 500 balazos. Una narco película. Y me dice él, yo quiero ser primero que la mire. Y él dijo, ok, entonces, ok, mi amor, siéntate en la cama, vamos a prender la tele, la pusimos en la tele a mirar. Y yo como que no, yo ya sabía dónde, yo la había visto como tres, cuatro veces, y yo, en este segundo sale esta escena, donde salgo en traje de baño, donde salgo una escena de cama, y yo como que esperando como que, a ver qué, yo plática y plática, hoy sí, mira, tratando de extraerlo, porque en realidad tenía ese temor de eso, ¿no? Pero no, cuando la miró, ahí sí estaba todo, mirando y todo, ¿no? Entonces es como que yo, tun, 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 pero, pero, pasa, ¿no? Y eso, bueno, ahora se lo puedo comentar, y ya, ya sabe, pero, bajó la mirada, jajaja, lo puedo comentar y lo puede, eso merece otro tequila, eso merece otro tequila. A mí nomás, demé uno chiquitito ya, porque llego a mi casa, y me van, y Evelyn te va a hueler, ¿verdad? Me huelen y rápido me dicen, bueno, sí me eché uno, mi vida, no te preocupes. No pasa nada. Te juro que yo estoy, yo estoy bien, no, no es cierto. No, pero esa es la realidad que vivimos, en realidad, esta es la realidad que, que, que vivimos, las personas que trabajamos en el medio, así que, estoy viendo muchas preguntas que están haciendo. Bueno, saludos a la gente, claro que sí, que desde la Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros, que dice, gracias, ahí está, ¿qué más? Bueno, toda la gente que se conecta con nosotros, obviamente. 4,900 personas conectadas, súper felicidades, wow, eso es maravilloso, besos. Ahora nos vamos a meter en un clímax mucho más fuerte. Súper nerviosa. Más fuerte. No, no es que esté súper nerviosa, lo que pasa que, no quiero quemar el terreno cuando regrese a California, ténganme paciencia, eso es lo que está pasando, imagínate, me está sacando aquí toda la sopita, como dice el dicho, y yo tengo que regresarme a California, no puedo hablar de todo. Bueno, hay una cosa que, a veces, son temas, son temas que, que no sabemos, o son fantasmas reales, que nos persiguen, y están con nosotros, este tipo de fantasmas, porque todos hemos vivido, hemos tenido fantasmas, hasta la fecha, siguen con nosotros. Cuéntenme un poquito de, de ese fantasma que te persigue todavía, y lo tienes ahí, pero él está tocando la puerta de tu casa, cada vez que tú recuerdas lo que pasó con tu niño, con el asalto, con lo que sufrieron ustedes en su casa, cuando a tu hijo, pues, desafortunadamente lo hirieron, ¿cómo fue esa parte? Wow, ¿cómo sabes esa información? ¿Cómo fue esa parte? Dime, ¿cómo sabes esa información? Porque eso es algo como que nunca hablamos de eso, pero, ¿cómo fue esa parte? Están sacando esa parte de... ¿Cómo fue? De...